Las últimas lluvias provocaron derrumbes en los caminos principalmente de las provincias Larecaja y Murillo. Algunas rutas principalmente de la provincia de Larecaja estuvieron cerradas por los derrumbes. La maquinaria del Servicio Departamental de Caminos fue enviada a las poblaciones afectadas para rehabilitar las vías, informó el director de emergencias Nelson Pereira. Por ejemplo, en la provincia de Larecaja hemos tenido problemas, presencia de derrumbes y pérdidas de plataformas en el sector de Moras. En el sector de San José Vagante y ha habido un desborde en el sector de Río Chukini. Posteriormente también hemos tenido problemas en lo que es la provincia de Loaiza, en el tramo Rodeo Caxata. La autoridad señaló que en la provincia Murillo, sector Tres Ríos, la vía principal continúa cerrada. El Servicio Departamental de Caminos dispone de 12 millones de bolivianos para atender las emergencias que provoquen las lluvias en la red departamental. El Servicio Departamental de Caminos